Higueros, Nuevo Súchil, Zapotal y La Reforma fueron las cuatro sedes donde el sistema DIFO Municipal de Tantima festejó a los niños y niñas de las comunidades. Cada una congregando a los infantes de la localidad de Sala Redonda, de manera que pudieron disfrutar del sensacional espectáculo del Circo Ruani. Aquí en esta comunidad de Zapotal, espero que se la pasen bien. ¡Empezamos! ¿Les gusta el circo? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Pues ya empezamos. Que Dios los bendiga y feliz Día del Niño. Un aplauso para ustedes. La presidenta municipal, Rosalía Muñoz Mendo, junto con la presidenta del sistema DIF, licenciada Rosalía Álvarez Muñoz y el síndico único, licenciado Modesto Matías Ramos, estuvieron presentes, donde además de la función circense, se entregaron hot dogs, helados, dulces y juguetes, de tal manera que los niños pasaron momentos inolvidables en su día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!